Hola gente, seguimos viendo trailers del E3, en este caso Titanfall 2 Vamos a darle play Este es el trailer, creo que es de la campaña, si no me equivoco A ver Lo vi pero sin audio, a ver si me hipea un poco Respawn Entertainment VT-7274 VT-7274 VT-7274, dice que el piloto original fue matado en acción Correcto Mi piloto original fue KIA Ahora estoy conectado con el rifleman Jack Cooper ¿Quién autorizó esto? No tenemos otras opciones Avatar a full Me hacen acordar mucho encima, muchísimo a los robots que usan en Avatar Es más, esa toma es de la pelicula Cuerpo, cuerpo Siempre me gustó eso Cuando se pone El traje de la armadura La visión, genial Titanfall 2 Próximamente O sea Bueno, perfecto, 28 de octubre de 2016 Este juego tengo entendido que va a salir También para PC y Xbox One Así que lo vamos a poder jugar tipo Crossplay Muy interesante Ahora, recuerden que el primer Titanfall No tuvo campaña Como tal Otra cosa Mucho me hizo acordar A Avatar, la película Los movimientos de los robots Y hasta el mismo diseño Y Hasta donde Yo no sabía Pero realmente no sabía Si los robots tenían vida O sea O inteligencia propia Quiero decir, ¿no? Inteligencia artificial propia Muy interesante Habrá que seguir esperando Que no falta Mucho Para ver el juego final Ver algún que otro trailer Más nuevo Y ver de qué se trata Aunque Obviamente Muchos harán una comparación Recuerden que cuando salió el primero El primer Titanfall Traía esa particularidad De los Jetpack O no sé si son Jetpack O la posibilidad esa De como Pegar saltos Y Impulsarse en el aire ¿No? Que eso después lo introdujo Infinite Warfare No, Infinite Warfare no Advanced Warfare Y fue un éxito Y obviamente también lo trajo Este juego Llamado Call of Duty Black Ops 3 Y digamos que ya hoy día Los juegos de FPS Se hay un poco de modernismo En el juego Ya todos utilizan Una especie de suite De nano suite O de mierda como sea Un exoesqueleto Lo que sea Y se displazan Volando por las paredes Que me parece Un poco Ya repetitivo Y aburrido En ese sentido Porque es como diciendo Cuando una la hace bien Una empresa hace bien Esa mecánica Ya después el resto Si no lo hace igual Ya empiezan con las comparativas Y bueno, etc Y tampoco agrega mucho Mucha originalidad Al género O sea, siempre va a ser lo mismo Le cambian el nombre al juego Y listo Pero bueno Fue mi opinión Ya veremos con algún nuevo trailer Espero que te haya gustado Nos vemos en un próximo video Chau, chau